Quiero saludar a nuestro mexicano rifado, Juan Carlos Reyes García, fotógrafo. Eres fotógrafo, documentalista, oaxaqueño, con más de 30 años de trayectoria. ¿Qué le has dado a México, Juan Carlos? Cuéntanos, bienvenido, Juan Carlos Reyes García. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y más bien, yo he recibido muchísimo de México, o sea, he recibido todo. Y especialmente de mi estado, que es Oaxaca, ¿no? La mayoría de mi trabajo como fotógrafo, como fotoperiodista y documentalista ha sido en Oaxaca, precisamente en las comunidades. Entonces, pues lo he recibido absolutamente todo, ¿no? Fíjate que estaba viendo imágenes de tu trabajo. Qué belleza, qué sensibilidad. Hay una que me llamó mucho la atención, está lleno de mazorcas, ¿no? Y encima de todas ellas está una niña recostada. Sí. Hay otra... A ver, ¿a quién fotografías? ¿Quién te gusta? Me gustan las historias de las personas. Me gusta conocer las historias de las personas. Me gusta saber y hacerme consciente del entorno en el que vivo. Creo que para mí ha sido muy importante el reconocimiento del otro a través de la fotografía. Pues es para mí como una suerte de espejo, ¿no? Si miro a otros, me miro a mí mismo. Yo estoy inserto en todo lo que estoy fotografiando, ¿no? Las historias que logro tener en imágenes son parte de mi vida, ¿no? Son fragmentos de mi vida. Entonces, creo que es muy importante el poder reconocerme en ellos, ¿no? Elige una imagen, Juan Carlos Reyes García, y nárrala para nosotros. Imagínate que todos vamos a cerrar los ojos, no importa en qué medio nos estemos escuchando. Nárranos una imagen que te parezca fascinante que tú hayas fotografiado. Ok, pues la verdad es que es bien interesante porque yo ese ejercicio lo hago constantemente cuando doy talleres. Entonces, ahora es como ponerme a prueba. Pero justo esta imagen de la que hablas me parece que es de una simpleza, pero al mismo tiempo la imagen es de una gran calidad. Y te voy a decir por qué. Porque la inocencia con la que se encuentra una niña durmiendo sobre maíz con el traje típico de su región, que es la costa oaxaqueña, es una pequeña de apenas unos siete, ocho años, entre siete y diez años, ¿no? Y duerme plácidamente sobre una especie de montañita de mazorcas, ¿no? Su madre, que no sale en la fotografía, pero su madre y su abuela estaban a un lado desgranando maíz. Y ella mientras tanto dormía. Esta imagen para mí es muy significativa porque tiene esta historia de el anclarme a la fotografía. Hace más de 30 años yo vi un póster de una fotógrafa maravillosa que fue doña Lola Álvarez Bravo. Y ella tenía una imagen que se llamaba El sueño de los pobres. Y era un niño durmiendo sobre, en un puesto de huaraches, durmiendo sobre los huaraches. Y durante mucho tiempo esa fotografía para mí fue como icónica y me hizo permanecer en la imagen. Y cuando tuve de repente esta posibilidad de esa escena ante mí, pues la verdad es que no lo dudé. Y fue como una especie de, un pequeño homenaje para la fotografía que a mí me hizo quedarme, ¿no? No, no te imaginas. Qué curioso, Juan Carlos, cómo el universo conspira a favor de nosotros. De todas las fotografías elegí esa. Y de todas esa nos estás contando la historia detrás de cámara. Y eso, con eso me quedo. ¿Tú con qué te quedas, Juan Carlos Reyes? Entonces, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Con qué te quedas de hoy haber estado aquí en Qué Tal, Fernanda? Pues, Fernanda, me quedo con esta valiosísima oportunidad de poder transmitir un poquito, un poquito de lo que yo he sentido cuando he mirado a las personas en las comunidades. Y esta imagen justo forma parte de una exposición en la que en este momento tengo oportunidad y además el honor de estar al lado de una gran artista visual que es Laura Valencia Lozada, que esta exposición se llama Hábitat y está en Green Gallery, que es un proyecto de responsabilidad social impulsado por Greengrass. Entonces, esta exposición está ahí, son 18 piezas entre litografías, serigrafías, aguafuertes, aguatintas de Laura e imágenes mías. Pues, te felicito. Danos rápidamente dónde podemos consultar ese trabajo. El dato, Green Gallery MX. Exactamente. Y es la red social. Sobre todo ahí pueden ver la exposición. Gracias.